La Cantoría de los Talleres del Municipio de Maipú a través de Cultura viene desarrollando una intensa labor desde su creación. Integrando voces de distintas edades, han compartido escenario con figuras como Nito Mestre y Miguel Cantilo, entre muchas más, y siguen expandiendo su arte. En este informe te invitamos a conocer el cierre de este taller que está a cargo del profesor de Música, Laureano Blanes. Que es una actividad que es muy grata, o sea, muy linda, y es una de las actividades que más me reconforta, la parte del coro. Pero bueno, tiene algo feo también, que llega a un ciclo donde se cumple, donde los que arrancaron a los 12, 13 años a cantar, llega a los 17, 18, que egresan, y lo mismo que pasa en cualquier pueblo o ciudad chica, que, bueno, los más grandes se van y hay que arrancar de nuevo. Siempre cuando se conforma el grupo, se empasta, por decirlo de alguna manera, es cuando se tienen que ir, y hay que arrancar de nuevo. Y bueno, esto me ha pasado, a lo largo de estos 10 años que estoy trabajando acá en Cultura, más de tres veces, y bueno, este año fue uno de esos años donde había que unir voces ya con 4 o 5 años cantando, y voces nuevas que se sumaron, que esas voces nuevas van a ser las que el año que viene van a recibir a las nuevas voces, y así sucesivamente, y por ahí, bueno, es un trabajo en el cual los más experimentados funcionan como líderes de cuerda, y bueno, y van llevando adelante este trabajo que es en conjunto, porque siempre les digo yo que prácticamente como un equipo de un deporte donde, lamentablemente, acá no hay suplentes, acá no hay pre-coro. Cantan todos, son todos titulares, y bueno, donde falta uno se nota, y bueno, y esos más grandes son los que tienen que ir formando en el nuevo. Así que el año que viene, se viene una tarea bastante complicada de salir a buscar gente que quiere integrarlo, y nuevamente a arrancar. Gotti, capell desk tomando, y bueno, aquí no hay pre-coro. No nos abandones, a quien nos expinés, déjanos tus dones, No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos condeniste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto estrellando lejos, que está aclarando y vamos mezclando para vivir. Llevo mi sombra letra sobre las camas de agua abierta, y en el reposo vertiginoso de espiné. Sueño que alzó la proa, y suba la luna en la canoa, y allí descansó, hecha un remanso, mi propia piel. Canta de mis colores, ay Cristo, de los pescadores, y la mi amada que está venada, esperándome. Y ando pensando en ella, mientras voy bateando las estrellas, que el Dios está bravo y estoy cansado para volver. A Cristo, de los pescadores, no nos abandones, a quien nos espiné. No pienses, no pienses, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos condeniste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto estrellando lejos, que está aclarando y vamos mezclando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto estrellando lejos, que está aclarando y vamos mezclando para vivir.